Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que él me tiene, me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque él siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Yo creo en Jesucristo Dios 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién podrá creer estas noticias? No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombres de dolores y familiarizado con el sufrimiento, ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le besaban. Fue detenido y enjuiciado injustamente y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Señor mío Jesucristo, te entregaron a la muerte el egoísmo humano y el amor divino. El Padre Eterno te entregó para que fueras el precio de mi salvación. Yo te condené a muerte con mis pecados. Y mis pecados estaban en la codicia de Judas, en la debilidad de Pilato, en la ingratitud y falta de fe de las multitudes que te guían tu muerte. Dame valentía para expiar mi ingratitud, practicando mi religión abiertamente. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Decimos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, pacificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, no permitas que seamos contados entre los injustos. No permitas que los fuertes se complazcan en el mal, en la injusticia y en el despotismo. No permitas que la injusticia lleve a los inocentes a la desesperación y a la muerte. Confírmales en la esperanza e ilumina la conciencia de aquellos que tienen autoridad en este mundo. De modo que gobiernen con justicia todos. Amén. Amén. Nosotros no tenemos la iglesia de César. ¡Crucifica el cuerpo de la cruz! Háblame. ¿Tengo el poder para crucificarte o para dejarte en libertad? No tienes más conversación. Que el que se te ha dado desnudarte. Por eso el que me entregó a ti, tiene muerto acá. Si le liberas, gobernador, no eres amigo del César. ¡Debes crucificarle! ¡Sí, crucificarle! ¡A la muerte de Cú! ¡Soldado! ¿Por qué no? Tráeme una vasita con agua, que le suelo lavarme las manos. Bien. Sois vosotros los que queréis crucificarle, no yo. Hacerlo vosotros mismos y que la sangre de este inocente caiga sobre vosotros y sobre vuestras descendencias. ¡Sí, que caigan los hijos y los hijos de nuestros hijos! ¡Soldado! Ordena, señor. Escribid lo siguiente. Bien, señor. Bien, señor. Yo, Poncio Pilatos, sentencio a muerte de cruz a Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Señor, pero sabéis equivocado. ¿Habéis dicho rey de los judíos? Lo siento. Lo escrito, lo escrito está. ¡Soldado! Ordena, señor. Conducir a Jesús de Nazaret, junto con los malhechores, dimas y gestas, y crucificales en el Gólgota, monte de la calavera. ¡Soldado! ¡Se mueri aquí! ¡Nueve ya, güey! ¡Y luego está bien! ¡Gracias! Música 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 Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Después de la condena Le entregan a Cristo una cruz Y empieza su largo y penoso camino Hacia el Calvario Lugar donde será crucificado Detengámonos un momento y reflexionemos Si Cristo hizo tanto por nosotros Es justo que nosotros sigamos diciendo Que estamos ocupados Y no tenemos tiempo para conocer más a Cristo Y seguirlo de verdad ¿Por qué nos espanta tanto el sufrimiento? Si nuestro Maestro llegó a dar la vida por nosotros Escuchemos su palabra Si alguno quiere seguirme Si alguno quiere seguirme Olvídese de sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque si alguno quiere salvar su vida La perderá En cambio Si pierde la vida por mí Y por el Evangelio La salvará ¿De qué sirve el Señor? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero? Si pierde su vida ¿O qué puede ganar el hombre A cambio de su vida? Yo les digo Si alguno se avergüenza de mí Y de mis palabras En medio de esta gente adultera y pecadora También El Hijo del Hombre Se avergonzará de él Cuando venga en la gloria del Padre Robiado de sus santos ángeles Jesucristo mi amigo Mi hermano Mi Redentor Esa cruz era para mí Porque yo soy el reino de mis pecados Pero tú quisiste cargarla por mí Y realmente Solo en tus hombros Podía ser precio de redención Dame fuerzas Para tomar la cruz de mis sufrimientos De cada día Con valor y designación Y confesándome pecador Que busca tu perdón Bendito y alabado Sea tan gran Señor Y su Santísima Madre Que sufrió tan gran dolor Señor Pequete en misericordia de mí Pecamos Señor Y nos pesa En misericordia de nosotros Deseamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Señor Jesús Tú que has asumido La humillación Y te has identificado Con los débiles Te confiamos A todos los hombres Y a todos los pueblos Humillados Y que sufren En especial Los del atormentado oriente Concedes que obtengan de ti La fuerza Para poder llevar contigo Su cruz de esperanza Nosotros ponemos en tus manos Todos aquellos que están extraviados Para que gracias a ti Encuentren la verdad Y el amor Amén Escuchad bien judíos Se va a iniciar La sentencia de muerte De Jesús de Nazaret Y los malhechores Y más gestas Queda estrictamente prohibido Estarbar en el Paso O auxiliar a los reos Quien lo haga Será castigado Con la fuerza de Roma ¡Vamos Nazareno! ¡Vamos! ¡Vamos con tu castigo! ¡Centurión! ¡Decidme! ¿Qué han hecho de Jesús de Nazaret? ¿Dónde está mi maestro? Ha sido sentenciado a muerte Y en estos momentos Será conducido Para ser sacrificado ¡Necesito verlo! ¡Quiero estar conmigo! ¡Mujer Nacia! ¡Maldita Roma! ¡Cuánto te odio! ¡Pero algún día te veré! ¡Vencida y derrotada! ¡Investida judía! ¡Roma es invisible y jamás está vencida! ¡No te cuantas, capitán! ¡Que no te das cuenta que es una mujer! ¡No te das cuenta que está ofendiendo a Roma! ¡Tenemos cosa más importante! ¿Qué? ¿Qué? Maestro 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 Mira Me han hecho de ti Como han quedado Por tanto sufrimiento y castigo Cuánto sufren Por amarnos tanto Y nosotras Nada podemos hacer Para liberar tu dolor Hijas de Jerusalén No llorad por mí Llorad por vosotras mismas Llorad por vuestros hijos Porque días llegarán Y que se diga Bienaventurados los pechos que nos amantaron Porque yo no sé tirándolo ¡Vamos fuera de aquí, mujeres! ¡Sálganme de aquí! ¡Esta miserable! ¡Levántate! ¡Vos, camina! ¡Vos, camina! ¡Vamos, castiga la capitán! 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 ¡Vamos! 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 La respuesta cumplir La orden de mi Padre Decida nuestra madre Que os vais para morir ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!